Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros la receta de un pastel de carne que es increíble. Queda muy jugoso y muy cremoso al paladar. Para aportarle esa jugosidad he puesto en la base del pastel una capa de calabacín fina pasado por la plancha. Luego le he puesto la carne, el puré de patata y para aportarle la cremosidad extra le he puesto una capa de bechamel. Lo he espolvoreado con queso, lo he gratinado y amigos, en la vida había probado un pastel de carne tan delicioso. Los pasteles de carne que había probado antes yo los encontraba un pelín pastosos. Siempre me faltaba el toque de jugosidad digamos y también echaba en falta una cierta ligereza de textura. Y bueno, con este pastel me quedo totalmente satisfecha. Espero que os guste. Ponemos a cocer entre 800 y 900 gramos de patatas. Una vez el agua haya empezado a hervir hacemos el fuego medio bajo y cocemos las patatas unos 30 minutos o hasta que queden hechas. Mientras se cuecen las patatas voy a picar la carne. La carne que estoy utilizando es la carne de pavo, pero sirva la carne de ternera, de cerdo, la que más os guste. Y necesitamos unos 800-900 gramos de carne picada. Picamos finamente una cebolla y picamos también finamente dos dientes de ajo. Y rallamos una zanahoria grande o como en mi caso dos pequeñitas. En una sartén echamos un poco de aceite. Añadimos la cebolla, el ajo y rehogamos unos minutos. Lo hacemos a fuego medio. Una vez la cebolla esté así puchadita añadimos la zanahoria y la rehogamos un par de minutos. Añadimos la carne picada. La mezclamos muy bien con las verduras. Añadimos unos 150 ml de vino. Y cocinamos hasta que evapore el alcohol. Ahora añadimos una cucharadita de ajica, el aderezo que os enseñé a hacer otro día. Si no lo tenéis lo podéis omitir o añadir un poquito de pimentón o de carne de pimientos choriceros. Y añadimos 800 gramos de tomates troceados. Añadimos un poco de sal. Yo estoy utilizando la sal que también os enseñé a hacer en su día. Una sal que tiene especias, que es muy aromática. Y cocinamos ahora a fuego medio, unos 30 minutos. Y ahora pelamos las patatas. Fijaros, una se me abierta como una flor. Cortamos la patata en trocitos. Añadimos dos yemas. Sal, en mi caso es la que os enseñé a hacer. Os dejaré el enlace de esta sal debajo del vídeo en la descripción. Un poco de pimienta negra molida. 100 ml de nata. Nata para montar. Yo estoy utilizando pero sirvo también la que es para cocinar. Nata es la crema. Y hacemos el puré. Si no tienes un artilugio para hacer el puré como el mío, puedes utilizar tenedor. Voy a añadir un poquito más de nata. Al final he utilizado unos 200 ml de nata. Pero la cantidad de nata depende un poquito de la calidad de la patata. Se trata de obtener un puré suave, cremoso, pero sin que esté muy suelto, muy líquido. Cortamos en láminas dos calabacines, que serían aproximadamente 800 g de calabacín. En una plancha añadimos un poco de aceite y vamos colocando las láminas de los calabacines. Las alpimentamos y las cocinamos hasta que queden doraditos. Y una vez esté doradito por los dos lados lo retiramos. En un plazo echamos dos cucharadas de aceite y 30 gramos de mantequilla. Una vez la mantequilla se haya derretido añadimos 50 gramos de harina y la cocinamos un par de minutos. Y ahora añadimos 750 ml de leche. Leche tiene que estar o a temperatura ambiente o fría. En ningún momento caliente. En la leche caliente, harina caliente se cuece y se hacen grumos. Y ahora sin parar de remover a fuego medio alto cocinamos hasta que la salsa espese. Y cuando veáis que la salsa ya empezó a soltar borbotones hay que cocerla un par de minutos más. Es para que se cuece bien la harina. Cuando la tostamos con mantequilla y aceite lo que estamos haciendo es aportándole el sabor. Y ahora lo que estamos haciendo es cociéndola para que la becamel no tenga el sabor a harina cruda. Añadimos un poco de nuez moscada, pimienta negra molida y sal al gusto. Cogemos una bandeja. La mía mide 31 de largo y 23-24 de ancho. Y la forramos con calabacines. El juguito que han soltado también lo echamos aquí. Encima repartimos la carne, cubrimos con puré. Cubrimos con bechamel. Y cubrimos por encima con queso tipo parmesano. Lo metemos al horno y horneamos a 190 grados con calor de arriba y abajo entre 30 y 40 minutos. Los últimos 5 minutos horneamos con grill. Lo he tardado en hornearlo 40 minutos. Y ahora, antes de servir, hay que reposarlo al menos 20 minutos. Para que se asiente un poquito, porque si lo cortamos ahora se va a desmoronar. ¡Qué bien le sienta la bechamel! Y poner calabacín ha sido un acierto. Aunque también os digo que si queréis podéis poner en vez de calabacín berenjena, por ejemplo. El puré de patata queda muy, muy sabroso. Os recomiendo que lo preparéis tal como lo he enseñado. El único inconveniente que tiene es que después de un trozo apetece comer el otro. Por todo lo demás es ideal. Cuéntame en los comentarios qué tal os ha parecido la receta. Y también si vosotros soléis preparar en casa pastel de carne, en el caso de que sí, cómo lo soléis prepararlo. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.